Chicos, yo sé que la mayoría quiere jugar Arena Breakout, y de una vez te digo que estás en el video correcto. La mayoría ya sabe de qué trata este juego de disparos, que lleva bastante tiempo desarrollada, y que estuvo en la fase beta, y que ya amigos, ya lo puedes jugar de manera oficial y global en esta fecha. Según la información, dice que la prescripción ya está disponible en todo el mundo, y la última versión incluye nuevos personajes y tutoriales actualizados en 15 idiomas. Preinscríbete ahora para el lanzamiento. Ahora mismo tengo entendido que, al hacer la prescripción, pueden recibir recompensas cuando el juego se lance de manera oficial. Y ya amigos, vamos directo al grano. Yo sé que ustedes han estado buscando APKs y miles de formas para jugar este juego, pero quiero que ustedes vean esta información que les voy a compartir. Bien amigos, ahora les muestro información sobre Arena Breakout. Yo sé que muchos de ustedes están ansiosos en esperar el lanzamiento oficial de manera global de este increíble juego. Yo la verdad estoy muy ansioso, y déjame decirles que ya en unos días va a estar disponible de forma global para todo el mundo. Obviamente, ¿no? Así que nada, si vamos directamente a la Play Store y buscamos Arena Breakout, pues va a salir que el juego todavía está en lanzamiento, pero puedes instalarlo. Ah, sí, hermano, puedes instalar el juego, pero no vas a jugar. ¿Por qué? Porque no está disponible para todo el mundo. Dentro del juego me sale que está disponible para Filipinas y Brasil, ¿ok? En este caso no vamos a utilizar ninguna VPN, así es. Si estás pensando en jugar, tranquilo que sí podemos, pero no vamos a utilizar una VPN, ¿vale? Así que presta muchísima atención. También, si quieres más información sobre este juego, abajo en la descripción te estoy dejando un enlace y también en el primer comentario te estoy dejando un enlace del juego y el APK por si gustas utilizarlo, pero bueno, ya. Ok, continuamos. En este caso lo puedo instalar, pero voy a entrar al juego para que ustedes vean en lo que me sale realmente. Muy bien, estamos entrando al juego. En este caso, pues me sale Arena Breakout. Hace un rato entré y había, bueno, estaba esperando que se instale pues varios archivos dentro del juego. Y la verdad que sí demoró un poco, como cinco minutos. Bueno, estuve descargando varios archivos y nada, en este caso pues ya me va a cargar rápidamente. Pero si es primera vez que descargas el juego, tienes que instalar varios archivos internos. Así que en este caso pues me carga y como puedes ver, me sale el lanzamiento que ya está en Brasil y Filipinas, ¿vale? Para todo el mundo no está, pero bueno, tienes que leer esto de acá. Ok, en este caso para Brasil y Filipinas pues ya se lanzó oficialmente el 26 de junio, es decir, el mes pasado, ¿ok? Este mes estamos julio y nosotros queremos saber cuándo sale, saldrá en este mes de julio. Pues hay algunos que dicen que sí amigos, sí va a salir en julio, es decir, en quincena. El 14 o el 15 de julio se estará lanzando de manera oficial. Y espérate que te voy a mostrar pruebas. Así que tenemos que esperar varios días para ver el lanzamiento de este juego. Ok, acá sale pues el lanzamiento y los eventos de este juego. Y nada, se puede tomar el tiempo de leer. En este caso pues quiero hacer el video solamente muy cortito. Ok, si yo quiero jugar pues aquí me sale para registrarme. En este caso pues voy a iniciar sesión rápidamente con una cuenta que tengo. Bien, este me sale, elige tu región. En este caso pues yo voy a poner, bueno, no está Perú, yo vivo en Perú. No hay Perú amigos, no hay Perú. Pero bueno, como no hay Perú voy a ponerle Brasil, ¿vale? Si me sale en portugués no lo sé amigos. Pero bueno, ya luego lo cambio. Ok, perfecto. No amigos, no me deja. Así que bueno, no me deja, no me deja. Si no me deja pues lo dejo ahí y espero a quincena. Vale, ahora sí. Jigson, ¿cómo sabes que se va a lanzar en quincena? Pues he visto que varios usuarios me están diciendo Jigson, se va a cenar en quincena. Así que haz un video y trata de anunciarlo porque algunos no saben, ¿ok? También he visto en el canal oficial de Arena Breakout, en el canal oficial en YouTube. Y han publicado el juego pues cuando se va a lanzar de manera global. Que ahora mismo te muestro. Bien amigos, estamos en el canal de Arena Breakout. Y como puedes ver aquí, subí un video hace dos semanas. Y acá sale 14 de julio Arena Breakout de manera global, ¿ok? Este es un video de un trailer del juego. Y decirles que se va a lanzar el 14 de julio. ¿14 o 15? Bueno, acá dice 14 así que esperemos a la otra semana. Solamente faltan pocos días para que se lance. Así que no se desesperen que ya el juego llegará. Pero buenísimo. De que pueden hacer el preregistro lo pueden hacer. Y nada, lo pueden instalar pero no pueden jugar. Así que nada, si quieres más información sobre el juego. Abajo en la descripción te dejo. Y en el primer comentario también te dejo el juego. Pero bueno, ¿qué información más puedo darles? Eso es todo. La verdad, quería hacer este video cortito. Nada más para decirles que esperen unos días. Para que puedan jugar de todo el mundo. Ahora sí, chao.